Ah, bueno, yo... ¡Ah! ¡Intenta la prueba de bombero! Sí, fue la que hizo Flash para entrar al club. ¡Te ayudaremos! Elijo la del camión de bomberos. ¡Upsi! No es por aquí. Bien, Carly. Para esta prueba, solo tienes que llegar hasta arriba de ese edificio en llamas. Edificio en llamas falso. Y salvar al alcalde. ¿El alcalde? ¡Wow! Está un poco alto. Tienes exactamente un minuto para salvar a ese peluche en aprietos. ¡Desde ahora! ¡Puedes hacerlo! ¡Ya, Carly, ahora! ¡Se acaba el tiempo! Si tuvieras una escalera... ¡Sí! ¡Está cerca! Pero no lo suficiente. Tiempo. Y lo siento, no entraste. Espera, ¿puede intentar con otra prueba? Generalmente, solo haces una prueba. Deja que haga la prueba de patrulla. Sí, estoy segura de que puedo intentar la prueba de patrulla. ¿Cuál es la prueba de patrulla? Tu misión, si la aceptas, es perseguir a un auto que escapa. Auto que escapa falso. Y voy a ser yo. Tienes que atrapar a esta ladrona falsa. Antes de que se lleve estas joyas falsas, haz escondite falso. Entiendo. ¿Y cuándo empezamos? ¡Atrápame si puedes! ¡Ah, es todo lo que tienes!